¡Vale, dale, dale! ¡Yaya! Pero Madalena, ¿qué haces aún así? Que hoy tenemos configuración de redes en el centro. ¡Pan, calla! Que estaba bajando un tutorial a mi yerno y va y se me estropea el disco duro. Y ahora lo estoy formateando. ¡Madre mía! El otro día te tuvieron que cambiar la PTR. Nada, que no gano para disgustos, hija. Eso te ocurre por lo de anoche. Te pasaste delante de mí con tu pícaro en la plaza de Ventormenta y no me dijiste nada, ¿vale? Anda, pues ni enterarme tú. No ves que estaba pendiente del jacta de la Toñi, le haría ilusión ser trentitópica algún día. Y ya sabéis, no para, no para. Será posible. Otro día nos vamos juntos a desgazar, ¿eh? Bueno, cuando logra arreglar el disco y volver a ir a instalarlo todo. ¡Bendito internet! Pues acuérdate de instalar un buen antimower. O cierra la ventana ahora que puedes. No espero a menos de la reineta. Venga, ir tirando que llegaréis tarde. Te dejamos los apuntes en nuestro servidor FTP, ¿vale? Y nos das un toque si nos necesitas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Ya tendrás tiempo para saberlo, cariño. ¡Adiós! ¡Adiós!